¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre santa! ¡La inhabilitación que tiene el conjunto de Falcons! ¡Nadie se puede salvar! ¡Toronto Tokio en la parte central también aparece! ¡Cuidado! ¿Qué está haciendo Toronto Tokio? ¡La flecha se logra impactar y está en la bolsa! ¡Pero qué hiciste! ¡Chapa! ¡Chapa tu 4-94 si deseas! ¡Recuerda chicos apostar con responsabilidad! ¡Por favor! ¡Ojo! ¡Que ya tenemos a Ganim! ¡Y Sumail va a dar el saltito de Febbre! ¡Encuentra a Kritin! ¡La reacción de Skeeter! ¡Puso la rueda de escudo! ¡Pero es demasiada presión! ¡No hay tanto recordar! ¡Pero se va a morir! ¡Solamente por...! ¡La segunda habilidad de Sumail! ¡No puede ser! ¡No le sale nada al equipo de Biggut! ¡Safe empieza a correr otra vez! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pero no! ¡Sumail no quiere! ¡Matamos Tormentor! ¡Matamos! ¡Guardiamos por aquí para que el rival no venga a farmear! ¡Muy inteligente lo de Falcons! ¡No es agresividad sin sentido! ¡Porque su draft sea dominante! ¡No! ¡Es una agresividad bien medida! ¡Y todo eso también! ¡Muy pobre lo del equipo de Biggut en materia de sacar restas bajas! ¡Otra vez Miero! ¡Otra vez este señor! ¡Un caserito! ¡Julio Casero! ¿Qué quiere? ¡Lo de siempre! ¿Qué va a llevar? ¡Lo que siempre llevo caserita! ¡Un kill! ¡Recontra fresco! ¡Porque viene el Dragonite también! ¡Cadena de control! ¡Esto es todo para él! ¡No lo dejan ni moverse! ¡Se quedó en el mismo sitio! ¡Julio! Bedboon intentará la jugada del milagro, de la fe, de la rosa como dice la gente en el chat de una rosita y a ver si la consiguen porque la van a agarrar. ¡Uy! Pero no va a amar. ¡Qué linda la lectura! La va a agarrar a Miero. O la va a agarrar a safe. Tiene que activar este Mana Drain pero es historia prácticamente. El Interestor Torrent también. El control es brutal. Mientras tanto le van por los aires aquí al por el de Miero. Aquí ve la Ganim. Sigue luchando. Skitter se va movilizando. Toma muy buen posicionamiento y no encuentra nada. ¡No encuentra nada Bedboon! Escapa para aquí su bait pero no termina madrugando completamente. ¡Ay! ¿Qué hizo? Saltó directamente hacia la muerte. Otra X. Y ojo que ya no tiene a Ganim. Miero a Tidal Wave. Lo mandan para atrás. Recibe un montón de castigo. Trata de aguantar la presión. Nightfall quiere dar la vuelta. Lánza el Eclipse. Ocultando. ¡Oscureciendo la noche! Vamos a ver si es que Nightfall puede sacar la kill mientras que a Marder intenta correr. Esto puede ser el final. Nightfall se marcha. Safe había regresado. Recién cuatro bajas. Casi un Ding Wipe. Este podría ser el GG. Aunque Bedboon no lo quiere. No, ya está. Era momento. Era momento. GG lanzado Falcons. Acaba de aplastar a Bedboon en un encuentro bastante rapidito. Y no se sintió esa ausencia de Malrain la verdad. ¿Qué partida de Falcons que han venido con odio a esta? Y es el One Birmingham. No, ahí sí mueves todo para mal. Creería que el Earth Spirit es buena opción. Sí, pero es magia, ¿no? Es como que el Oracle le da igual la magia. Air Prime Man. No, es que el Prime Man queda mal contra el Oracle. Sí, y contra el Tiny también. Sí, el Tiny sufre mucho. Sí, uff, está feo. Timber. Timber. Daño puro, ¿no? Lo que le faltaba a mí. Creo que es medio. YPK debe estar bastante atento a su minimapa. El top lane molesta un poquito Creed. Viene el flight break. La preparación correcta de esta pequeña batalla que se va armando. Nightfall va a dar el 1 a 1 rápido. Nada más, no pierde tiempo la gente de Falcons. Tomándose su tiempo, agarrando un poquito más de consistencia. Baberito. La verdad, me gustaría ver un empate. Ojito, abajo también Snaking. Ojita y agresiones. Lanzarrito de sangre por si acaso defensivo. Pero va por Snaking. Trocaso de parte de Safe. Mientras se queda sola. Mercedes también Skitter. Intenta regenerarse con esos seis dolores. También con la Creep Weave. Me ha gustado también la postura que ha tomado Edwin Julio. Un encuentro un poquito más favorable para ellos desde la economía. Y ya con esto, pues, puede empezar a elaborar ese empate tan ansiado. Viene la rotación. Pero Skitter también se movilizó. Y de la reacción sobre Amardef. Pero caerá en Bloodright. Aguanta una barbaridad. Fortune 7 para limpiar. Esto podría significar el final del JairoCompter. Amardef aguanta una barbaridad. Y va a llevarse el Killing X-Pri. Rotación magnífica. Tronto Tokio. El siguiente en la lista. Otra vez Falcons demostrando que su agresión es constante. Los cinco se han movido hacia la parte de Top Plate. El Frost Nova. Y a casa también Safe. Bedouin intenta pelearlo. Y Falcons mueve a los cinco héroes para poner la ventaja total. Y desde ese punto seguir obteniendo una ventaja en el valor neto. Lo van a tratar de matar a Creed. Ojo, no es mala. Pero le cae la X. Se arriesgó demasiado, creo yo. Fortune 7. Van a tratar de limpiarlo inmediatamente. Pero JPK está muerto. Quiere dar la vuelta, pero se arriesgó demasiado. Se arriesgó demasiado y creo que dice Bacán, mi hermano. Te maté. Por ahí tendrán chefs personales ahí en la bootcamp. Bueno, donde están, claro, en el hotel, ¿no? Donde están en Birmingham. Tienen el desayuno a Piedra Letra, justamente. Viene la avalancha. El Toast lo manda para atrás. Puedo con Skitter. Todavía creo que tiene el Black Pole. Podría poder, pero también llegaba. La respuesta. Por favor, es humilde. Viene el barcazo de toda la canasta. Directamente por arriba. Torrenta la zona. Arriba abajo. Desapares el pobre. La ruptura que también cancela un poco el movimiento de parte de Nightfall. Mientras Save por la parte inferior. También esperando la contraofensiva. Rito de sangre lanzado. Pero no hay espunt. Tal vez Money Vegas tampoco viene en la avalancha defensiva Nightfall. Sí, retira. Buena labor por parte de Save. Pero ahora entrega el LP. Y con Torrenta lanzado. Se sacrifica prácticamente por el offliner. Mientras Amartya me ha sido de las suyas en la parte superior. Mega Kill. Y está en la bolsa. También Save. 1.85 para Falcons. 1.96 para Beddum. Código promocional. Y es Miedo 2 dentro de One X Media. ¿Saben amigos? Para meter en las fichas que esto recién comienza en 15 minutitos. Cuidado con su mail. Parece que se viene agresión. Uy, se arrepintió Save. Y dudar es morir, dice el dicho. Y esto le va a costar la vida. Obviamente es la moneda que tiene que pagar. Imparable a Mardef. Agarran a Miero. Mal parado. Linda la reacción. Flossbite para retener. Llegará el Torrent. Incluso la ruptura para que Miero no tenga ni una sola posibilidad de sobrevivir. Y a Mardef lo va a desvivir al pobre de Miero. Uy, que chico para él. Y no sé si va a poder salvarse la gente que juega en backlane de este Storm Torrent. Peligrosa situación. Falcons ha salido a buscar. Ojo, le encuentran a Kirit. Uy, la granada rápida. La baracha que no le va a caer. Pero lo tiene que matar antes de que reaccione para que colocar este Flaming Lazo. Miguel aprieta a Flaming Lazo. Llegará un poquito más de tiempo. Podría agarrar la falsa en cualquier momento. Pero se cae el Tiny. Y en el Black Call de Miero. La lleva hasta el fondo del abismo. Pero se lo cancela con el torrente. ¡Qué linda la jugada por parte de este Kunkka! Van a ser cuatro caídos. Y fue el que se quería plantar. ¡Baila! ¡Nikin baila! Al Asacinet que no mata a nadie. Por lo menos cae. Está Crystal. Pero se murió el Gyrocopter. Descoordinado total. La gente de Bedroom. Pero mira la Kirit. Consiguiendo la baja. Linda la granada. Empieza a golpear. Uy, si Torototoke se hubiera riegado. Creo que puede haber colocado un Fortune. Se arriesga a amar. Sabe que tiene ángulo. Pero por ahí podría llegar Torototoke para intentar respaldarlo. ¿Dónde está el Fortune Z? No puede hacer nada de momento. Y ojo que huele la sangre por ahora. Lindo el torrente. Pero JPK se siente en problemas. Lo regenera poco a poco. Se resiste el equipo. De Bedroom aún. Un tos pero no hay follow up. No sé qué quiso hacer safe. Lo van a marcar con la X. Y esto podría significar su final. Pero JPK se adelanta para empezar a golpear. Va por amar de F. Pero es demasiado tanky. Llega la tensión sobre el equipo de Bedroom. Y es que Torototoke también dando las indicaciones. Que oye, ¿cómo te vas a poner en ese lugar? Gleimny lanzado. Cuidado. Agresión de Fasta. El mismo sniper quiere lanzarse con todo. Timbergeen lanzado también. Gleimny lanzado el chacrama. Mezca, Posterio. Lo manda para atrás. Y curación por parte de este Torototoke. Pero lamentablemente el último último. Este está en la bolsa. JPK con Skitter. Y ahora va a ser el siguiente Torototoke. Venga por acá por Padrino le dice. Al cementerio. Dos bajas. No tiene info tampoco. Entonces. Peligrosa, peligrosa la situación. Un nivel 20 ya para el Timber Show también. Ese talento nivel 20 clave. El juego se ha calmado un poquito. Pero ojito. Lo vamos a tratar de quitar la morta. ¿Viene el Black Call o no viene el Black Call? ¿Viene el Black Call o no viene el Black Call? Y ahora se prepara para el Black Call. Lo va a lanzar. Pero ojito. Con ese flaminglazo hermoso de Creed. Le cancela la jugada. No se le esperaba. Van a agarrar con el Sniper. Activa la BKB. Tiene este. Esta falsa promesa encima. Perdón. Y empieza a golpear. Pero amar demasiado. Taki en este punto. Se va al piso el Pro del Oracle. Lo quieren acabar. Jair Copter también intentaba meter un poquito de castigo. Assassinate para que no haga nada. Pero Sneaky aguanta bastante bien. Ojito. Con ese Malefic. Sneaky se va a ir al piso. Pero el Pro del Sniper no puede hacer mucho. Está faltándole castigo a la gente de Bad Moon. Si no. Estarían en otra situación. La verdad que amar está tanqueando de manera maravillosa. Pero ojito con su Male. Se arregó demasiado. Viene el Assassinate. No sé si va a vivir para contarlo. Mientras tanto. Lo sigue subiendo el piso. El equipo de Bad Moon todavía confiando en el milagro. El siguiente tendría que ser a Mar. Pero Nightfall ya no tiene maná para intentar buscar su posicionamiento. No hay Black Call todavía de Miero. Pero aún así Bad Moon se embalentona. Ah no. Sí hay. Perdón. Ya me parecía raro que se metan así sin tener el Black Call. Ok. Agarramos a la Maiden. Kill de Consuelo. Uy. Si se la hubiera llevado el Sniper. Era 900 de oro. Que nos viene de manera espectacular. Aunque con uno menos. Creo que podríamos ir tras él. Assassinate le va a caer. Lo está buscando Miero. Tiene posicionamiento. Uy. Creo que hay daga para el Tiny. Está buscando a Mar. Están buscando a Mar. Lo va a encontrar. Miren. Alguien desde la parte de atrás. Y es el Jairo Copter. El Malefic para tratar de retenerlo. Blanco. Le en toda la cara. No perdona. Miero. Lo lleva hasta el fondo del abismo. A casa. A casa a Mar. Le terminan dando la racha. Miero. Más de mil de oro. Casi dos mil de oro para él. Bad Moon sigue con vida en esta partida. Julio. Pues no es el mismo panorama. Solamente tres. Una avalancha de una corta duración. Un tos también. Y ese Black Call ahora mismo es la joyita que tienen los chicos de Bad Moon. Y hay presión. Hay trabajo en la zona central. Tierra dos también. Cuidado que está haciendo. Ahí en la parte de abajo. Miero también pone perfecto el Black Call. De buena manera de los chicos de Bad Moon. Rackley Potentes. Y la Pursa. Cree también sigue pegando. Peggy pega. Gasta toda la pólvora. J.P.K. Y encima de los chicos de Polkons. Y los halcones empiezan a desmoronarse. Van directo por Crystal Mainer. Stakey comprometido. Rackley con otra vez Sniper. Y consigue la baja. Se encuentra el conjunto de los halcones. Y aquí está. Ahora sí que brille. Esto no quiere decir que el juego ya se haya definido. Completamente errado. Aunque safe. O sea que quiso hacer. No hay falsa. O sí. Si hay falsa promesa le podría salvar la vida. Pero ojito. Con ese flaming lanzo. Que no se puede haber guardado la habilidad. Pero su mail recibe demasiado castigo. En esto en torres se equivoca el equipo de Falcons. Assassinate lo quiere pelear. Acaban de matar a su mail. Triple baja para J.P.K. Y tiene el Roshan en bandejita. El equipo de Bad Moon. Me transporta inmediatamente un retito ahí del... Rackets como siempre. Rata manche. Siempre, siempre. Y creo que Falcons se ha animado a tumbar Torre Tier 2 de medio. Aunque le lanza una fortificación descarada a la gente de Bad Moon. Mira la safe. Adelantándose. La punta de lanza como se diría. Uy linda la daga. Reacción de crit hermosa. Mira la safe. En medio. Del equipo de Falcons. En la boca del lobo. Empieza a llegar. El sniper está en una posición inmejorable. Inmejorable. Miero quiere buscar. Ese Black Call. Lo va a ver. Va a lanzar el Black Call. ¡Miero! ¿Qué pasó? El reto del ratamanche. Ganar sin Black Call. Dice el equipo de Bad Moon. Aguanta una barbaridad a Mardes. Por fin le terminan cortando la pasiva. Pero aguanta. Lo que no te imaginas. El Jano va a estar luchando en otro ángulo. Lo quieren perseguir. Lo quieren buscar a como dé lugar. Va a llegar el Fortune Sen al límite. Prácticamente le espera la avalancha a Mardes. Lo van a reventar. Imparable el GPK. ¿Qué pasó en ese Black Call, Julio? Bueno. Psicológico era Maberito. Sí, sin más daño psicológico. Y ojito con Zayf que se quiere meter con todo, Julio. Parece que sí. Van a atrapar Zayf. También Tidalweb. Prende la beca. Perfecto. No se la vio venir. Eso el equipo. De los halcones. Consigue la baja. Hasta luego. Son dos. Bien la tercera. Porque no da una cuarta con la quinta. Sigue pegando. Pega y piga. Y ahí nada que hacer el equipo. De Falco no acepta. No quiere más, señores. Se acabó. Se acabó. GG. Bitboom. Se lleva la victoria. No más. Por favor, no más. Dijo el equipo de Falcón. Ay, ay, ay. Tres, dos, dos. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.